Vale, pasemos con la siguiente consulta. Vale. Hola y muy buenas noches, equipo de Pound. Les quería contar una historia, el chico... Una triste historia. El chico que se enamoró de la muerte. Hace mucho tiempo... Ese también es mío, ¿no? Bueno. Puede ser. Son anónimas. Yo... Hace mucho tiempo existía un hombre que no podía conseguir novia, debido a su egoísmo y que solo le interesaba el dinero. Pero aún así estaba enamorado de la muerte, de la desesperanza y el fracaso. Fue tal así que las personas no eran capaces de comprenderlo y simplemente aceptaban tristemente ese pensamiento que tenía el hombre. Pero un día todo cambió. Ese hombre conoció a un chico rubio, de ojos azules, que lo trataba como si él fuera un caballero. Perdón. Quiero decir, el rey de los caballeros. Una persona que le daba esperanza a aquel ávaro y solitario hombre. Las cosas marchaban bien, pero un día este caballero murió. El hombre no sabía cómo sentirse. Su primer contacto con la esperanza había desaparecido. Pero su amor mundano por la muerte había vuelto. Tiempo después, este caballero regresa y decide intentarlo de nuevo, volver a estar juntos, pero ya era tarde. Aquel hombre solo le dijo, ¿Por qué estás vivo? Así la muerte ya no la puedo disfrutar. Aquel caballero se dio cuenta que aquel hombre nunca lo quiso. Solo quería verlo morir. Luego de eso, nunca más volvieron a estar juntos. Y se dice que cada vez que un personaje revive, se puede escuchar una tenue voz diciendo, esto en los seinen no pasa. ¡Suscríbete al canal!